Debido a la preocupación de la propagación de la COVID-19 en el mundo, la empresa de tecnología china, Dahua Technology, ha colocado cámaras termográficas en la entrada de uno de los principales centros empresariales en la Ciudad de México. Actualmente, el nuevo coronavirus ha dejado en México cinco muertos y 405 casos confirmados en ese país latinoamericano, que ya atraviesa la fase 2 de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Las cámaras termográficas miden la radiación emitida por las personas que pasan en medio de los dispositivos, permitiendo así conocer su temperatura corporal. Además de la alta velocidad, la tecnología termográfica presenta múltiples ventajas frente a los sistemas tradicionales. El sistema nos permite poder hacer una toma de hasta 80 personas por segundo con una alta precisión, de tal manera que nosotros estableceremos el umbral a partir del cual queremos que nos genere una alarma por un incremento de temperatura corporal. En este caso, nos dará un alertamiento de una variación sobre la norma, por lo cual se procederá a seguir el protocolo que establezcan las autoridades sanitarias al respecto. La cámara cuenta con reconocimiento facial, lo que permite que se pueda almacenar información para agilizar la identificación de las personas en riesgo. La empresa China expresó la importancia de utilizar la tecnología para combatir la actual contingencia que atraviesa una de las ciudades más pobladas del mundo, como lo es la capital mexicana. Como una empresa tecnología de China, queremos usar nuestra tecnología para ayudar a este país, porque la empresa Tafa México es una empresa con responsables de la sociedad. Por eso, en este momento, ya usamos nuestra solución con la cámara técnica para detectar la temperatura de todas las personas que trabajan en este edificio. Y en el futuro, espero que más y más lugares, como los edificios de gobierno, aeropuertos, hospitales, pueden usar este sistema inteligente. La solución térmica de Dahua ha estado en primera línea desde el inicio de la crisis sanitaria, ayudando con la prevención y el control de epidemias en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, hospitales, escuelas y otros lugares a nivel global.